Yo vengo con el mismo respeto y entusiasmo que di dos entrevistas, a usted y a Jiki Quintana. Lo único que quiero es que respete mi identidad y mi pueblo social cubano. Lo demás, lo que quieran preguntarme del deporte cubano. Aquí estoy. Muñoz, emocionado de estar aquí en Miami, ¿no? No, yo no estoy emocionado de estar en Miami. Yo estoy emocionado de ver tantos cubanos juntos, apretándome, saludándome, acariciándome y dándome la bienvenida aquí en Miami. ¿Te sorprendió tanta muestra de cariño, Antonio? La muestra de cariño yo creo que me la ha ganado a través de mis esfuerzos, mi disciplina, mi respeto en los estadios, a todos los aficionados y las decisiones que tuve cada vez que jugaba mejor. Un gran abrazo. Un gran Marquetti y un hermano. Había una rivalidad entre Muñoz, Marquetti, porque era de La Habana, capital. Yo nací en una montaña, en el Cambray. Jugaba con azucareros, con Santi Espíritu, con Sin Fuego, con las villas. Pero cuando estábamos juntos, entrenando para representar la curva, eran o somos los mejores compañeros. ¿Qué esperaban que te llevas aquí? Cuando me vaya a Cuba, le contaré a los cubanos que me esperan allá el recibimiento que me han hecho toda la comunidad cubana de Valladolid. Y el respeto que ustedes han tenido conmigo como periodista. Muñoz, fuiste entrenador del Yacín, Tuto Abreu, de Elisuel Arruda Garruena. ¿Qué te parece esta jornada de cubanos aquí en Grandes Días que están triunfando y representando a Cuba, no? Sí, mira, yo entrené a José Daniel Abreu Pito, a Puy, a Oliver Arribarruena, porque cuando yo me retiro, comencé a hacer terrenos pequeños de niños en Sin Fuego. Cuando había un área, yo hacía un terreno. Y después empecé a organizar campeonatos que los menores de 9, 10 años, le pusimos los pequeños gigantes. Y los demás de 2 y 13 años, gigantes del Escambray. Dos campeonatos. Y ahí estaba Pito Abreu. Y ahí estaba Pito Abreu, el mayor, que venía de la IDI. Y me recuerdo que en un campeonato, yo traje, que por el gobierno cubano trabajaba en Italia, guantes, pelotas, bates, infinidades de artículos deportivos para los niños en Fuego. Y cogí unos postos y los guardé para ese campeonato, para premiar los líderes individuales, a jorroner un bate, al lanzador una pelota, el robador de base, un par de espalos, todas esas cosas. Y casi, yo dije ahorita ahí que Pito tuvo que buscar un camión porque se llevó a todos los líderes. ¿No te sorprendió los números este año con Chicago o Pito Abreu? Sí, sí me sorprendió, no tanto, porque los números de él, en que nuestro béisbol, para mí, es el mejor béisbol del mundo porque fue el que yo jugué. Claro. Pero el béisbol nuestro tiene un nivel. Aquí, como buscan hombres de otros países por su calidad y lo pagan, él, entre esos hombres, se destacó. Entonces, yo lo admiro, como admiro a Puy, a Rebarruena, y como admiro a todos los cubanos que han pasado por las mayores ligas y ligas menores que han demostrado la calidad del béisbol cubano. En el caso tuyo, 24 años, 370 jorrones. Fue impresionante tu carrera allá en Cuba. Bueno, lo que te puedo decir de mi carrera deportiva y de los jorrones, que ya hay hombres como Lázaro Junco, Quindelán, Linares, que pasaron... Casanova. Casanova no lo pasó. Que pasaron esas cifras de jorrones. Pero lo que hay que ver, cuando yo me inicio en el béisbol, que es un momento que el béisbol tenía una calidad tremenda. Tú ibas a Santiago de Cuba, que era la provincia oriental, y te encontrabas con Valdés, Vinén, Figueredo, Mancebo, La Fita, un grupo, Echevarría, Oscarito Rodríguez. Oscarito Rodríguez. Venías para Camagüey y habían cinco lanzadores, Galpar Legón, Gregorio, Carrero, Juan Pérez. Estaban en Las Villas, José Antonio Huelga, Macías, Aquino, Gapé, Román Águeda, Sardinha. Venías para Matanzas. Más acá, Jorge Luis Valdés. Jorge Luis Valdés, Curro, Torrieta, Alfredo García. Y en La Habana, por favor. Changa. Changa. ¿Y qué dice de la calidad del béisbol ahora en Cuba? La calidad del béisbol en Cuba no ha bajado. Lo que hubo un momento que se retiraron un grupo de atletas masivos que yo creo que todavía no podían ver jugadas en béisbol. Como te puedo hablar de sin fuego, un grupo de atletas con la calidad de Pito Abreo, Arriba Rueda, Puy, que vinieron para acá y entonces esas posiciones se nos quedaron nulas. Pero estamos trabajando en base a volver a ser un equipo porque tenemos allí talento y tenemos calidad. ¿Pero no crees que todos se puedan, o sea, decidan venir para acá? No, no, eso yo no estoy dentro de los pensamientos de ellos ni te puedo darles a repetir. Cada cual es dueño en su persona. Cada cual es dueño. Yo estoy aquí y ustedes me hacía tiempo que me esperaban. Pero eso yo no te lo puedo decir porque no decido en ellos. ¿Pero no te parece una tentación los sueldos que están cobrando aquí y los periódicos cubanos? Yo con el que tengo en Cuba vivo. Creo que eso no me interesa. ¿Eso es todo lo que dice de qué? La tentación debe ser de que firma ese sueldo. Yo no firmo ese sueldo y como no lo firmo, pues yo con lo que me da el gobierno cubano revolucionario vivo y el pueblo de Cuba. ¿No tú eres revolucionario? Yo sí soy revolucionario porque nací en Cuba y jamás he criticado a nadie que venga para acá. Al contrario, aquí estamos reunidos. Pero sí soy revolucionario porque me eduqué con la revolución. Vivo con la revolución y muchas oportunidades. Bueno, gracias, puño. Un abrazo. Gracias a ustedes.